hola hola bienvenidos a este nuevo capítulo de mi mejor versión podcast yo soy Isa García soy su host y hoy vamos a hablar de las cinco cosas que aprendí de atravesar un divorcio este es un capítulo que me han pedido muchísimo en instagram y les voy a hablar de las cinco lecciones más grandes y como las reflexiones más grandes que he hecho desde que viví por este proceso ya han pasado me parece que como ocho o nueve meses y siento que ya cada vez están como asentando más tantas de estas lecciones aunque siento que muchas de estas reflexiones y aprendizajes van a seguir llegando y haciendo clic en mi vida por muchísimo tiempo de en adelante así que quién sabe y se viene una parte de dos de lo que voy a seguir descubriendo y voy a seguir como integrando y finalmente como esas piezas del rompecabezas que terminan de hacer clic porque obviamente atravesar un divorcio es algo es una transición de vida bastante bastante grande y amplia que toca y mueve muchísimas cosas interiores exteriores estilo de vida etcétera etcétera pero ha sido un proceso tan retador y al mismo tiempo tan abundante y al mismo tiempo tan profundo y al mismo tiempo tan mágico es como y creo que tal vez esa bueno este no le tengo anotado así que tal vez van a ser más de cinco pero creo que con el que quiero empezar es que todos estos cambios y estas transiciones y estas decisiones de vida tienen permiso de ser de ser layered de tener muchísimas capas y de tener muchísimos lados y de ser no son blanco o negro son una gama de grises y para mí ha sido un proceso darme permiso de sentir todo eso de sentir los momentos hermosos de sentir alegría de sentir alivio de sentir gratitud de sentir orgullo de sentir tanta presencia y sentirme tan certera y sentirme tan anclada más que nunca en mi intuición y en mi voz y al mismo tiempo que eso pueda coexistir con cosas súper retadoras y tristes o súper complejas o súper pesadas a veces o súper incómodas o dolorosas y entonces creo que con lo que quiero empezar es que esto no yo antes tenía opiniones muy muy diferentes al respecto del divorcio muy muy diferentes pero esta experiencia me ha dado tanta 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 sabiduría sobre obviamente vivir este proceso al respecto de cuántas capas tiene de por medio cuántas capas tiene detrás y creo que es una metáfora de tantas cosas de nuestra vida verdad de tantas cosas como la pandemia o de momentos altos y momentos bajos y esa mentalidad súper dual blanco o negro no es verdad nada es blanco o negro y creo que eso es súper importante y me quedo con ese aprendizaje como súper súper marcado de que las cosas en el mundo son una gama de grises y que tenemos permiso de sentir dolor y alegría al mismo tiempo de que tenemos permiso y somos capaces como seres humanos tenemos la capacidad y un corazón tan tan grande y esta capacidad de sostener tantas diferentes emociones y a veces nuestro ego y nuestro nuestra parte como súper intelectual quiere clasificar las cosas como buenas o malas o positivas o negativas correctas e incorrectas es esa dualidad cuando en verdad las cosas no son así la realidad es que nuestra experiencia humana es tanto más compleja y tanto más deliciosa y rica cuando nos permitimos experimentar todas las capas y todos los lados de estas cosas y entonces si quiero empezar como diciendo que esta experiencia no ha sido ni positiva ni negativa ni correcta ni incorrecta he trabajado muchísimo para destruir y descrear para todos los que conocen access he hecho un montón un montón de trabajo interior para que esta experiencia y la palabra y el significado sea cada vez más neutral y cada vez me siento más cerca de neutralizar por completo esta experiencia porque los únicos que le damos significado y significado y significancia a las experiencias a las decisiones somos nosotros en verdad las decisiones son súper neutrales y los cambios de vida y los cambios lo que decidimos hacer con nuestra vida personal con nuestra vida romántica con nuestra vida laboral son cosas súper neutrales y los únicos que podemos darles darles significado significancia esta connotación negativa positiva somos nosotros entonces yo he trabajado muchísimo para que este la palabra el concepto y la decisión sea cada vez más neutral porque al final del día es una decisión y es un cierre de un ciclo que se merece ser honrado y se merece ser recordado y se merece ser básicamente cerrado porque todos los ciclos se cierran con la mayor cantidad de amor gracia y gratitud posible y entonces el primer punto que quiero de las cosas que aprendí es que tú marcas la narrativa y esto fue yo creería uno de los pasos más importantes que me permitió vivir ese proceso con un montón de la mayor cantidad de gracia y paz posible yo desde el día uno marqué la intención y por eso tengo ahora un tatuaje que dice gracia de vivir este proceso y vivir ese proceso y vivir esa decisión y vivir esa transición y vivir ese cierre de ese ciclo con la mayor cantidad de gracia posible y es muy muy importante cuando hablamos de este tipo de cambios cuando hablamos de algo como una separación un divorcio el final de una relación que encuentres y yo hice este trabajo de encontrar todo lo que yo tenía y bueno no 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 nunca se llega como 100% no a la perfección pero si es como traerle conciencia a este trabajo de wow cuántas cosas me estoy tomando prestado prestadas cuántas creencias cuántas historias cuántos significados cuántos juicios cuántos puntos de vista tengo grabados en mi cabeza o he aprendido o he adaptado sobre el significado de un divorcio cuántas cosas no son mías ni me pertenecen y son prestadas de narrativas culturales acerca de el significado acerca de su energía acerca de lo que significa para ti acerca de que por ejemplo sea un fracaso eso fue algo súper interesante y súper curioso que muchísima gente me preguntó si cómo me sentía al respecto de un fracaso y cuando me di cuenta de eso fue como yo no le siento como un fracaso para mí no es un fracaso y cuando me dijeron eso a ratos en si se empezó a pensar como será que soy un fracaso será que fracasé en algo y después era como no eso no me esa definición de que terminaron la relación es un fracaso terminaron matrimonio es un fracaso no es mía y no me pertenece y puedo elegir no adoptarla o puedo elegir traer conciencia y iluminar las maneras en las que eso me puede afectar o no y entonces a lo que quiero llegar con esto es que siempre 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 con las decisiones y las cosas que vives y pasas en tu vida tienes la capacidad de marcar la narrativa tú tienes la capacidad de sentir el significado tú tienes la capacidad de decidir la energía con la que quieres vivir y atravesar ciertas experiencias tú tienes la energía tú tienes la capacidad de elegir si vivirlo desde el victimismo si vivirlo desde la responsabilidad yo me di cuenta por en muchísimos momentos de ese proceso que era súper fácil caer en el victimismo y que había una narrativa cultural y muchísimas personas que esperaban un montón de victimismo y tomó muchísima conciencia muchísima intención salir de ese victimismo cuando sea que caía en el victimismo o de elegir la responsabilidad de poder decir yo elijo marcar la narrativa y la narrativa es esta y la narrativa es que es una decisión es una solución a un problema y yo elijo que trae cosas hermosas a nuestras vidas y que es una decisión tomada desde el amor y que se puede cerrar un ciclo desde la gratitud y desde el amor y que se puede vivir un divorcio de una manera que yo decido y entonces a lo que me refiero con esto es que siempre estamos diseñando las experiencias siempre estamos diseñando nuestra vida siempre estamos eligiendo como una obra de arte en qué colores poner qué texturas poner qué pintar qué figuras qué forma cuánta sombra cuánta luz siempre tenemos la capacidad de estar diseñando estas experiencias y con un divorcio es igual con cualquier decisión que estés tomando tu vida tú tienes la capacidad de tomar el control y la responsabilidad de muchísimos aspectos de esa experiencia y entonces a lo que me refiero con esto es que desde muy al inicio de este proceso fue muy lindo poder saber y diseñar cómo quería que esa experiencia sea para mí obviamente hay cosas que están fuera de nuestro control hay cosas que de mi control de tu control como hay cosas que simplemente son de cierta manera y no se trata de pintar y diseñar una experiencia tóxicamente positiva esta experiencia fue muy dolorosa muy difícil muy retadora muy compleja y muy profunda y entonces no se trata de cómo quitarle eso se trata de pero si se trata de poder decir ok yo tengo la capacidad de diseñar esta experiencia el significado de esto para mí entonces con marcar tu narrativa lo que me refiero es que tú tienes la capacidad de comunicar las cosas de una manera elocuente clara y de poner límites y esto fue muy muy importante para mí para en esta experiencia de poner límites acerca de explicar de una manera muy puntual clara y concisa lo que esto significa lo que esto conlleva para mí en mi experiencia y entonces esto lo que lo que lo que hizo y la manera aliviano muchísimo el proceso porque un divorcio si tiene mucho que ver con relaciones verdad relaciones con personas cercanas a ti relaciones de amigos relaciones sociales relaciones ahora como es algo que tiene que ser comunicado es algo que tiene que ser como si comunicado a básicamente todas las personas de tu vida y una de las cosas que a mí también más me costó era el tema de cómo comunicar el mundo cómo no comunicarlo en instagram cómo comunicarlo a personas que no son súper hiper cercanas a mí que tales vivieron ese proceso de mi mano pero incluso con las personas súper cercanas a mí ayudó muchísimo yo decidir e incluso escribir qué es lo que quería decir y qué es lo que quería comunicar que es cuáles son las palabras puntuales que yo quería usar y entonces ahorita obviamente porque estoy grabando un podcast del divorcio voy a usar la palabra divorcio montón pero en el proceso yo usé muchísimo la palabra final hemos tomado la decisión de finalizar nuestra relación y eso ayudó muchísimo porque al final del día la palabra ahorita la palabra divorcio ya no se siente tan cargada para mí pero al principio sí y entonces yo evitaba muchísimo usarla para no contagiarme y no adoptar esa energía porque acuérdate que las palabras que usas en tu vida tienen un impacto y están constantemente diseñando y definiendo nuestra vida las palabras son muy importantes y todas las palabras tienen muchísimo poder y muchísimo impacto y entonces cuando hablo de marcar la narrativa se trata de elegir y diseñar el vocabulario las palabras la energía los gestos y el lenguaje corporal que quieres estar usando para comunicar este tipo de información este tipo de noticias este tipo de decisiones porque cuando tú lo diseñas de una manera que esté infusionado de la energía que tú quieres las personas lo reciben muy muy diferente y entonces es muy diferente comunicar algo como una decisión como esta llorando viendo etcétera etcétera y con palabras súper cargadas desde el victimismo que marqué marcar la narrativa desde un lugar de paz desde lo más posible no de desde un lugar de paz o desde un lugar de gratitud o desde un lugar de certeza o de empoderamiento o desde un lugar de no necesito ni te estoy pidiendo tu opinión por ejemplo eso fue muy importante cuando se trata de marcar una narrativa tú tienes la capacidad de poner límites alrededor de lo que vas o no aceptar y entonces para mí eso fue muy muy cool es la verdad poder saber cómo poner límites y expresar que no estoy interesada en las opiniones de otras personas y que tomé la decisión por mí para mí con mi ex y listo y no necesito justificar nada entonces cuando las justificaciones y esto fue algo que tomó muchísima intención y un poco de práctica tú tienes la capacidad de poner límites así de simple así de poderosos somos con nuestro vocabulario con nuestro lenguaje corporal con nuestra energía tenemos la capacidad de marcar la narrativa y de poner límites de lo que quieres o no aceptar y eso fue muy 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 poderoso para mí poder show up desde un lugar de certeza gratitud paz y de no estoy abierta de que no hay portales ni puertas para recibir opiniones y eso fue muy cool fue me ayudó muchísimo a trabajar en mi comunicación me ayudó muchísimo a trabajar en el poder de las palabras a ser súper selectiva e intencional de cómo se dicen y se comunican las cosas porque cuando tú lo haces tu cuerpo está escuchando tu subconsciente está escuchando el universo está escuchando y entonces esa energía tiene un impacto muy muy grande en la experiencia que tú estás viviendo porque esto no se trata de las otras personas se trata al final de ti entonces este trabajo lo que hace es elegir las palabras elegir la energía elegir la manera de comunicarlo elegir dónde y dónde y cómo quieres poner el límites eso es por y para ti y lo que hace es cuidar proteger sostener tu energía que al final del día cuando estás viviendo por algo muy retadores como una de las prioridades más importantes y más grandes verdad sostener y cuidar tu energía el segundo una de las segundas cosas que aprendí a atravesar un divorcio es que no existe un solo camino de que no existen las decisiones correctas y que no existen de que todas esas historias grises al respecto de dónde tienes que estar a cierta edad dónde tienes que estar como dependiendo tu género como mujer a cierta edad en cierto momento de tu vida son sólo relativas y son reglas que puedes elegir no seguir y entonces cuando yo estaba tomando esa decisión me di cuenta que tenía muchísimas historias y creencias adoptadas al respecto de hijo de madre a esta edad será será que por ejemplo muchísima gente me decía ay pero estás jovencita entonces no pasa nada como y en mi cabeza era como entonces te tienes que quedar en una relación que no te hace feliz porque no porque no eres jovencita como ese no es un argumento válido verdad como la edad no es una razón para tomar una decisión de ese tamaño o no al final del día todas esas cosas son creencias súper 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 limitantes de nuestra cultura y nuestra sociedad y esto sí me enseñó que no que no existe un camino hay billones de billones de billones de personas en el mundo y cada uno está viviendo su vida de una manera única y de una manera diferente y esperemos que la mayoría estamos creando una vida de acuerdo a nuestra alma de acuerdo a nuestro corazón de acuerdo a nuestra autenticidad y eso significa que no existe un camino marcado todas esas ideas y esas estructuras de haces esto primero y después de esto y después de esto y después de esto es como un checklist pero nuestra vida no es un checklist nuestra vida es una experiencia tan profunda y tan mágica y vinimos a evolucionar y eso significa que cuando si no tomamos las decisiones que tenemos que tomar y nos saltamos las experiencias que vinimos a vivir lo que estamos haciendo es limitando la cantidad de la profundidad de aprendizajes de evolución y de expansión que nuestra alma vino a vivir en este mundo y es como viene tan del ego decir como pero cómo se ve por afuera y dónde estoy en este como checklist y en este camino cultural o súper creado por los seres humanos es sólo creado por los seres humanos todas esas referencias todas esas todas esas ideas de dónde tengo que estar a cierta edad o de qué puedo hacer y es lo mismo pues escuchar mi capítulo de cómo me cambié de carrera es como algo parecido verdad de esa idea de como ya estudiaste esto y entonces tu título universitario marca y define el resto de tu vida como eso no es verdad y una relación las relaciones empiezan y las relaciones terminan y no eso no te define como más o como menos y entonces dejar ir como no existen las decisiones correctas y no existen los caminos correctos sería como no existe como este tribunal supremo de vidas correctas y ordenadas y como eso no existe la vida tiene es tan profunda es tan mágica tiene tantas capas y es tan importante que podamos respetar nuestro propio camino desde un lugar de reverencia desde un lugar de respeto de honra de poder honrar tu camino tus aprendizajes tus altos tus bajos tus decisiones sin 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 tener esta referencia de cómo esto entonces me hace más o me hace menos o me hace más correcto me hace menos correcta eso viene tan del ego eso nunca viene del alma el alma vino a evolucionar el alma vino a aprender el alma vino a sentir el alma vino a expandirse el alma vino a experimentar cada vez una conexión más grande con tu autenticidad con tus gustos con tu voz todo lo que te permite caminar en ese camino de evolución de pelar capas de dejar ir máscaras de dejar ir este condicionamiento de regresar a tu esencia más auténtica a tu esencia de regresar a tu corazón ese es el éxito más grande ese es el éxito más grande y esta experiencia si me ha permitido como respetar y honrar tanto a otras personas tanto a las decisiones y a los caminos y a las transiciones que otras personas deciden vivir antes siento que tenía muchísimo más juicio y muchísimos más puntos de vista sobre lo que es correcto sobre lo que es incorrecto sobre donde una persona debería estar a cierta edad o de lo que significa estar soltera o lo que significa estar casada o lo que significa estar divorciada y ahora siento le siento un tanto más neutral y le siento tanto más lindo y lleno de amor poder observar a otras personas y poder decir como tu camino es tu camino y no es más ni menos en comparación al camino de nadie más es tu camino y cuando podemos como honrar de las cosas más hermosas es que el universo nos enseña a honrar nuestro camino a honrar nuestras decisiones a honrar nuestra felicidad a honrar nuestro amor a honrar nuestros corazones a honrar nuestros no negociables y en el proceso elevamos el mundo porque nos permite honrar celebrar y respetar a otras personas verdad porque tú no puedes entregar a otras personas algo que no te puedes dar a ti misma y tú no puedes recibir otras personas lo que no te has podido dar a ti misma y y así viene el ciclo y eso significa que cada vez por eso cada vez que trabajamos en nosotros y cada vez que invertimos en nosotros y cada vez que sanamos en verdad sanamos al mundo porque eso significa que la energía la las relaciones que estamos teniendo lo que estamos aportando lo que estamos creando es cada vez más consciente cada vez más abundante y cada vez más alegre y más lleno de amor y más lleno de respeto y más lleno de y más vacío de puntos de vista y de juicios y entonces cuando dejas pues tus experiencias esta experiencia me ayudó a dejar ir tantas máscaras y tantos juicios y tantos puntos de vista de lo que significa ser mujer de lo que significa estar en una relación de lo que significa estar casada de lo que significa estar divorciada del significado de eso en mi vida profesional del significado de eso en mi vida personal y cuando hago ese trabajo verdad yo hago ese trabajo de joyer todos estos puntos de vista todos estos juicios a no tantas heridas el mundo se eleva porque entonces otras personas saben que también es posible y entonces también puedes conectar con otras personas que también han sanado y puedes crear cosas hermosas con esas personas y puedes es como granitos de arena es tan generoso es tan humilde sanar están 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 lleno de amor hacer ese trabajo de regresar a tu corazón y dejar ir tanto de este condicionamiento y entonces la cel número dos sería definitivamente que no existe un solo camino sería tan tonto pensar que el universo creó las reglas del juego de como hay un solo camino pero les voy a dejar adivinar cuál es el camino y les voy a poner estas reglas súper limitadas alrededor de lo que te tienes que aguantar y alrededor de lo chiquita que te tienes que hacer alrededor de lo infeliz como no el universo jamás pusiera esas reglas del juego las reglas de esas reglas súper limitadas y súper escasas y súper densas y llenas de juicio y llenas de este como percibida moral es creada por nosotros como por nuestro ego y por el miedo cualquier regla del juego con respecto al cam las decisiones que quieras tomar que vengan del miedo no vienen del universo ni vienen de la abundancia ni vienen de dios ni vienen del mundo ni de la naturaleza vienen de nuestro ego y cuando podemos tomar decisiones en cambio desde nuestra alma cuando podemos tomar decisiones desde sanar cuando podemos tomar y decisiones y honrar nuestro camino y también marcar y construir nuestro propio camino está este camino es esta decisión esta experiencia me dio le agregó tanto poder y tanto espacio tanta energía mi capacidad de crear un camino que sea solo mío y que sea único y que sea que ya no tenga estas referencias que ya no tenga estos check points ya no tengo como estos peajes y estás como check por cómo se ve por afuera y por el significado que esto tiene o por lo que me enseñaron que tengo que hacer sino simplemente como regresé a este lugar en el que estoy pavimentando un camino que solo me estoy escribiendo mi historia y esto va en referencia al anterior capítulo del podcast que si no he escuchado escucha porque te van a hacer clic muchísimas de las cosas que estoy hablando ahorita acerca de cómo tomar decisiones correctas literalmente me senté a escribir y a decir ok si ahorita yo estoy poniendo piedrita por piedrita y estoy creando y pavimentando mi propio camino este es mi propio camino como es por y para mí es mi historia es mi historia y lo más hermoso que puedo hacer es honrar a mi corazón a mi voz a mi autenticidad con esta historia porque cuando me muera que esto cuando alguien escriba una biografía de mi vida cuando alguien grave un documental de mi vida qué va a poner que la isa sacrificó su felicidad que la isa se preocupó más por lo que otras personas tienen que decir desde un lugar de juicio que la isa definió su vida de acuerdo a los juicios de otras personas y yo me puse a llorar me acuerdo cuando dije como wow no puedo creer que estoy que estoy dudando de si tomar una decisión que yo sé que es correcta en mi alma y en mi corazón y que yo sé que está alineada para mí y estoy dudando si tomar esa decisión por los juicios del ego y los miedos y las cosas que no son mías ni me pertenecen como en verdad eso es lo que alguien va a escribir en un libro qué aburrido libro qué aburrida historia como me rehúso a que esa sea mi historia y por otro lado la idea de poder escribir una historia y marcar un camino lleno de valentía y lleno de coraje y lleno de reverencia y lleno de gracia de referencia a mi corazón y a mi voz y a mi alma y a mi autenticidad eso sonaba tanto tanto más lindo y esa idea ese ese como punto me me permitió seguir caminando en momentos muy muy duros y muy retadores como el poder volver y recordar que estoy construyendo mi propio camino que estoy escribiendo mi propia historia y recordar y regresar a esa historia que estoy escribiendo como qué historia estoy escribiendo qué historia quiero escribir qué palabras quiero que definan esta historia qué energía quiero que define esta historia ok número tres y este es uno de los más más importantes y es que al otro lado de la certeza del corazón hay mucha mucha magia y con este tipo de decisiones súper grandes una de las cosas que más he descubierto y ahora que ha pasado todo este tiempo es cuánta magia estaba esperando del otro lado de una decisión que me dio tanto tanto miedo tomar y tanto inseguridad tomar y tantas excusas para no tomarlo tantas ya creo que entiendes exactamente a lo que me estoy refiriendo pero ahora que han pasado todos estos meses puedo ver y es sólo como se sigue reforzando este músculo de que cada vez que tomas una acción alineada y escuchas a tu intuición y escuchas a tu corazón y logras bajarle el ruido a ese ruido externo vale ser la redundancia y a todas esas opiniones externas y a todas esas historias grises y esas creencias limitantes cuando puedes sólo bajarles un poquito el ruido un poquito más abajo del ruido para que el volumen de tu alma y de tu intuición y de tu corazón sea un poquito más alto un poquito más alto entonces siempre hay magia siempre 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 hay magia del otro lado porque nuestro corazón y nuestra alma siempre nos está guiando y mientras más trabajas en ti mientras más trabajas en reconectarte con tu esencia auténtica mientras más usas tu voz mientras nos aprendes a decir que no mientras nos aprendes a poner límites mientras más heridas sanas mientras más reprogramas tu subconsciente obviamente es algo que hacemos constantemente en todos mis programas mientras más trabajas en tu brillo interior y en tu autenticidad más fácil es mantenerte en certeza caminar en certeza crear tu propio camino y una de las cosas que más me di cuenta a través de este proceso es que ni un segundo de trabajo en mí misma fue desperdiciado o fue en vano fue en esta experiencia en la que pude cosechar y ver tantos 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 frutos de todo el trabajo interior que vengo haciendo los últimos cuatro o cinco años porque hay veces en este camino de trabajo interior en este camino de convertirnos de nuestra mejor versión de dejar ir todas estas capas caspas de estas máscaras de sanar de decir que no de dejar ir cosas de poner límites de tener conversaciones incómodas hay tantos momentos en los que o hay simplemente veces en los que trabajar en nuestra salud mental se siente como algo que no está sirviendo tanto o como que no estoy viendo los resultados o los frutos a la velocidad que quiero desde esa impaciencia desde ese ego desde esas limitaciones de esas expectativas hay muchos momentos que me han pasado como será que esto sirve será que esto vale la pena será que todas estas inversiones de tiempo energía dinero que hago en mí misma van a dar los frutos que espero y en esta experiencia tan retadora tan compleja tan profunda fue el momento que fue como que sí absolutamente cada uno de estos segundos cada centavo cada dólar cada onza de energía se plantó porque son semillas y si les sigues regando los frutos llegan y los frutos están ahí y en inglés se dice como fall back on your training you fall back on your training en este tipo de momentos you fall back on your training y fue durante esta experiencia cuando más me di cuenta que todo trabajo en mí misma ha servido tanto y pude cosechar tantos frutos fue un momento súper lindo en verdad a pesar de de nuevo porque coexiste con todas las dificultades y coexiste con todo lo retador y coexiste con todo el miedo y el dolor y etcétera etcétera si fue durante esa experiencia en la que me di cuenta como wow esto hace unos años no lo hubiera podido hacer no de esta manera no con esta energía no con esta narrativa no con esta intención no con esta certeza no con esta cantidad de gracia y al mismo tiempo fue como este momento de estar súper orgullosa de mí mismo por el trabajo y el camino recorrido por la el compromiso inquebrantable que me hice hace cuatro o cinco años de trabajar en mí misma que no he roto de la integridad con con este camino porque no he parado y no voy a parar al mismo tiempo fue este momento tan lindo de poder decir wow sin cuatro o cinco años puede trabajar en mí y ver este tipo de resultados todo lo que queda por cosechar todas las semillas que quedan por plantar todos los logros que quedan por celebrar todas las cosas que quedan por vivir toda la fortaleza que queda por fortalecer como qué ilusión y qué emoción que tenemos esta capacidad de evolucionar infinitamente de cada vez ser más brillantes de cada vez sentir más gracia más gratitud de poder superar más obstáculos de sentir más orgullo por nosotras mismas y los cambios y las transiciones obviamente como un divorcio transmutan muchísimo transmutan muchísimas abren muchas heridas iluminan muchísima sombra muchas inseguridades miedos historias pero podemos usar esas experiencias para transmutarlas en sabiduría para transmutarlas en historias poderosas para transmutar y transformar nuestro mindset para transformar nuestro músculo nuestro brillo interior para aumentar nuestro magnetismo y al mismo tiempo crear muchas cosas de nuestra vida los cambios y las transiciones crean muchísimas cosas de nuestra vida si les damos permiso y yo me di cuenta al principio del proceso que tenía esta historia gris que adopté de alguien que este proceso iba a traer cosas malas a mi vida cosas feas cosas negativas y me tuve que hacer el trabajo de elegir que esta experiencia también trae cosas mágicas y regalos y cosas milagros a mi vida y eso empieza por darte permiso tenemos que nosotras mismas de nosotros mismos darnos permiso para recibir milagros y regalos y abundancia y al menos yo no sabía que es posible y entonces quería hacer un énfasis en que la acción alineada siempre es recompensada el dejar de conformarte siempre es recompensado el usar tu voz siempre es recompensado el cerrar ciclos cuando es momento de cerrarlos siempre es recompensado el decir que no por más incómodo que sea siempre es recompensado el escuchar tu corazón el escuchar tu intuición el hacer las cosas que sabes que necesitas hacer a pesar de cómo se ve por afuera a pesar de lo que dicen otras personas a pesar de las opiniones a pesar de las creencias a pesar de las creencias limitantes de otras personas siempre es recompensado y al mismo tiempo nada puede definirte a menos de que tú le des permiso de definirte y esto fue algo muy poderoso cuando yo al principio tenía muchísimo miedo de que vivir un divorcio me defina por el resto de mi vida y en verdad yo fui la única que le podía dar ese poder de definirme y al mismo tiempo le podía quitar y eso lo podemos hacer con todo como tú tienes la capacidad de darle el significado y darle la significancia y darle definición de ponerle definición y yo elegí al principio que esta experiencia iba a traer muchísimas cosas hermosas a mi vida yo elegí eso y entonces me di permiso para experimentar eso y al mismo tiempo esto va de la mano de algo que digo muchísimo y es que no aceptes ni pidas consejos de personas que no tienen lo que tú quieres o que admiras o que si tú por ejemplo esta pregunta es muy poderosa si tú no intercambiarías vidas con esa persona entonces no aceptes los consejos y las opiniones sobre este tipo de decisiones gigantes o en verdad sobre nada de esa persona y eso fue algo que yo sí tuve que hacer durante muchísimo durante ese proceso como para decir como no no me interesan las opiniones de las personas que no tienen en este aspecto por ejemplo específicamente de relaciones personales las relaciones que yo quiero y eso es algo muy poderoso porque retomas tu poder porque es tan es tan loco pensar que las opiniones y los juicios y lo que otra persona piensa que tú deberías hacer con algo tan grande o algo tan chiquito verdad no importa te va a llevar a tu cima a lo que tu alma eligió venir a experimentar a tus sueños a tu mejor versión a tu grada 10 sólo tu corazón y tu alma y tu relación con el universo y tu trabajo interior te pueden y te van a llevar allá y con lo que quiero terminar este punto es que el universo siempre te respalda cuando tomamos acciones alineadas siempre 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 de las maneras más hermosas de las maneras más mágicas de las hermanas de maneras más lindas y eso fue algo hermoso para mí en este proceso y al principio yo tenía miedo y tenía vergüenza incluso de decir que este proceso trajo cosas hermosas a mi vida y después fue como por qué y por qué no lo diría en alto y por qué no lo gritara desde el los a los cuatro vientos o como se diga ese dicho que un divorcio puede traer un montón de cosas hermosas a tu vida porque creo que la narrativa cultural y la narrativa en las películas y la narrativa como desde ese lugar súper dramático y súper tóxico se ve como algo de nuevo fue súper duro fue de las cosas más difíciles y retadoras que yo he hecho en toda mi vida eso no significa que no puede coexistir con regalos y abundancia y la y las y la guía y la intuición y la el respaldo el apoyo etcétera etcétera entonces quería hacer como énfasis en eso porque a mí me hubiera servido tanto escuchar que eso existe que eso es posible que es algo que yo puedo elegir que es algo que yo puedo elegir crear que es algo que yo puedo marcar la narrativa y el siguiente punto es uno porque cuando a mí bueno y hasta ahora cuando me preguntan pero y qué pasó y esto va mucho de la mano de esa expectativa de esta narrativa súper tóxica y dramática de lo que significa el divorcio muchísimas personas esperaban un montón de drama en verdad la mayoría de las personas esperaban un montón de drama un montón de de cosas súper grandes y bueno de nuevo entre comillas cosas súper grandes desde esa narrativa súper limitada de las razones por las que las personas se divorcian y yo por mucho tiempo dudé de esa vocecita y de mi decisión y de mi intuición y de mi alma y de mi corazón porque sentía que necesitaba atraer cosas gigantes para justificar nuestra decisión y algo que alguien me dijo me acuerdo muy claramente fue a sólo no estaban felices y fue como mi cabeza fue como sólo en en verdad vivimos en un mundo que trata nuestra felicidad como sólo tu felicidad como en verdad es de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida es una prioridad como es es importantísimo y es muy común esto va con respecto a cualquier tomar cualquier decisión el necesitar atraer cosas que sean justificables para afuera para el mundo para otras personas para entonces poder justificar nuestras decisiones y nuestras necesidades y nuestros no y nuestros límites y nuestros gustos y nuestra autenticidad y nuestros sueños y nuestros deseos y una de las cosas que más aprendí es durante este proceso es mi felicidad es la cosa más importante del mundo la felicidad de las otras personas es las cosas más importantes del mundo y tu felicidad es tan importante que no necesita justificación y una de las lecciones más grandes de algo que he estado practicando tanto 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 desde el principio de este proceso y lo sigo practicando con mucha intención es el dar menos justificaciones porque cuando damos justificaciones la dar justificaciones siempre viene de un lugar de inseguridad verdad porque cuando tú estás segura o seguro de algo cuando sientes certeza el magnetismo siempre viene sin justificaciones siempre viene sin justificaciones y cuando puedes darte cuenta en qué aspectos de tu vida estás dando muchas justificaciones o muchas explicaciones puedes cambiarlo puedes dejar de hacerlo y eso incrementa tu magnetismo incrementa tu poder incrementa tu brillo interior incrementa tu poder de creación incrementa absolutamente tus niveles de energía vital etcétera porque dar justificaciones es básicamente tener como estas fugas de energía tener estas fugas de brillo interior estas fugas de magnetismo estas fugas de abundancia porque estamos si dar justificaciones nunca incrementa la certeza nunca incrementa la abundancia y cuando das menos justificaciones honras tu magnetismo y sientes mucha menos inseguridad en el proceso y entonces esto fue algo que yo practiqué muchísimo durante el proceso una de las acciones más grandes que me han quedado y es algo que sigo practicando porque es un patrón que yo tenía muy muy débil o sea yo era una persona que daba muchísimas explicaciones desde muchísima inseguridad y cuando das justificaciones en verdad lo que estás tratando de hacer es explicarte y justificarte a ti misma contigo misma verdad nunca es para otras personas siempre viene de una inseguridad interior y cuando puedes encontrar dónde lo estás haciendo y parar de hacerlo todo empieza a cambiar para mejor y la cantidad de poder y certeza que puedes sentir incrementa 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 y la otra cosa que va de la mano de esto es que tenemos un poder tan grande para evolucionar y para mejorar para ser cada vez mejores para atravesar momentos cada vez con más resiliencia y más gracia y más gratitud de atravesar dificultades cada vez con más con menos justificaciones por ejemplo con más brillo interior con más poder con más creación con más abundancia con más fortaleza una de las cosas más lindas ha sido poder observar mi resiliencia y poder decir y esto viene del permiso para evolucionar tienes que darte permiso para evolucionar para dejar versiones pasadas para poder decir me doy permiso de estar más alineada me doy permiso de actuar con más integridad me doy permiso para ser más responsable y menos víctima y fue un momento muy lindo darme cuenta que de nuevo todas estas semillitas que plantamos dan frutos y la hice hace cinco años hubiera sido muy hubiera atravesado esta esta experiencia de una manera tan 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 diferente y fue muy lindo para decir estoy orgullosa de mí mismo estoy orgullosa de mi camino estoy orgullosa de el camino que he hecho con mi trabajo interior del camino que he hecho con con del victimismo con la responsabilidad y tenemos este poder gigante para cambiar para evolucionar y para para actuar cada vez más en más integridad para actuar cada vez en más responsabilidad en más gracia en más fortaleza para estar en más magnetismo para tener más brillo interior y y estoy tan orgullosa de mí misma y tan orgullosa de la vida que estoy construyendo estoy tan orgullosa de obviamente hay cosas que si lo volver a hacer hiciera diferente así así es como así es como aprendemos obviamente hay momentos y momentos en los que no tuve gracia y no sentí gratitud y no sentí y eso es completamente humano pero al mismo tiempo en ahora looking back solo estoy súper orgullosa de la vida que estoy construyendo estoy súper orgullosa de la decisión que tomé estoy súper orgullosa de la manera en la que lo hice la manera en la que lo viví estoy súper orgullosa de las decisiones que tomé en el proceso estoy súper orgullosa de cómo sé mi voz estoy súper orgullosa de los límites que puse estoy súper orgullosa de la narrativa que marqué estoy orgullosa y estoy y sigo orgullosa y el proceso sigue hay cosas que siguen asentándose y se siguen integrando y siguen sucediendo y eso también ha sido súper humbling poder saber que la experiencia del corazón de que yo no puedo decirle de que este proceso va a tomar, hay partes del proceso que van a tomar el tiempo que tengan que tomar y desde y poder salir desde el ego que quiere controlar ese tipo de cosas o controlar ese tipo de procesos o controlar el tiempo que tome y poder solo un paso a la vez, como poner un pie adelante del otro y ahorita que ya quedan solo como que algunas cositas que seguir sanando, que se sigan asentando que se sigan integrando como ya cosas puntuales porque ya ha pasado todo este tiempo, si es como de nuevo, permitir que coexistan esas cosas, permitir que las partes del duelo que siguen teniendo que ser como que pasar pasen y al mismo tiempo respetar los tiempos de mi cuerpo respetar los tiempos porque obviamente estos cambios, estas transiciones siempre tienen un impacto en nuestro cuerpo físico poder el cuerpo físico va a otra velocidad y a otro tiempo que el alma y nuestra conciencia y la energía y eso ha sido también súper humbling poder ver mucho de esto se ha visto reflejado en mi piel en granitos de nacné que nunca antes había tenido y honrar también el proceso de mi cuerpo honrar el proceso de la transición honrar el proceso de las emociones honrar el proceso de los aprendizajes honrar el proceso de sanar de que no existe un tiempo mínimo un tiempo máximo de que cualquier expectativa de cuánto puede tomar esto o qué tan rápido tiene que pasar algo o qué tan lento tiene que pasar algo solo tú tienes las respuestas solo tú tienes las respuestas nadie más tiene las respuestas sobre qué deberías hacer o cuándo deberías hacer nadie y creo que eso es súper liberador y es una de las lecciones más lindas de este proceso poder retomar el poder sobre absolutamente nadie 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 más sabe más que yo qué necesito hacer cuándo necesito hacerlo qué necesito trabajar o qué decisiones necesito tomar o qué necesito comunicar o qué relación necesito terminar como nadie más entiende y creo que esta experiencia fue esto fue uno de los aprendizajes más lindos porque con un matrimonio nadie más entiende como solo tú y la otra persona que está en la relación saben y entienden y nadie nunca jamás puede entender porque no estuvieron y fueron parte de esa relación y poder y muy muy al principio del proceso yo me di cuenta que estaba tratando de justificar explicar y que todas las personas de mi alrededor entiendan y sepan exactamente por qué estaba pasando y de dónde venía la decisión y por qué y por qué era algo bueno y por qué era una solución y gasté tanta energía en tratar de explicar tantas cosas y después fue como nadie nunca fue súper liberador y súper liviano poder quitar el poder y poder decir nadie más va a entender no importa cuántas horas cuántos días cuántas semanas cuántos años pase explicando y justificando y contando todas estas cosas nadie 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 más nunca va a entender solo yo solo yo y mi ex y eso basta y eso fue muy lindo poder decir como esto es no le pertenece a nadie más y creo que esta lección se queda para todo en mi vida como nadie nunca más necesita entender ni necesitas justificar las decisiones que tomas en tu vida y la última número 5 tiene que ver con los negocios y con las empresas y emprendimientos y se trata de que tienes permiso es posible ser exitosa hacer dinero tener un impacto sin importar lo que está pasando en tu vida personal y esto fue algo que experimenté porque atravesé el divorcio mientras estábamos en la segunda edición de la academia de empresarias y mi ego trató de decirme en ciertos momentos que no iba a ser capaz de hacer un excelente trabajo y de ser súper buena en lo que hago si estaba pasando por algo así y la realidad y lo que descubrí una de las lecciones más lindas que me llevé fue que eso no es verdad eso no es verdad y si bien tuve que priorizar cambié muchísimas cosas en mis proyectos en mis creaciones tuve que cambiar y reorganizar cómo iba a usar mi energía esta fue una de las cosas que hice muy muy al principio del proceso fue una de las cosas más útiles y más poderosas que hice fue saber que mi energía iba a estar muy ocupada adrenada etcétera porque estaba pasando por obviamente una transición de vida súper súper grande por una decisión súper súper grande y por sanar muchísimas cosas súper súper grandes y entonces al saber esa porque ya sabía y tenía como bueno no sabía en verdad no sabía lo que estaba lo que estaba haciendo porque obviamente si no has pasado por algo así no sabes lo que te esperan hubieron muchísimas sorpresas y muchísimas cosas que no me esperaba y al mismo tiempo cosas que tal vez me esperaba que sean más retadoras o más pesadas que no fueron tan retadoras y tan pesadas sí creo que una de las cosas más lindas que descubrí fue soy súper buena en lo que hago soy súper buena en lo que hago profesionalmente y al mismo tiempo fue darme permiso para crear una empresa y esto es algo en lo que ya venía trabajando muchísimo a través de tener un mindset de implementar un mindset y de reprogramar un mindset de empresaria y no de emprendedora frustrada sino de empresaria alineada de que si estás creando una empresa un negocio especialmente en redes sociales una empresa digital que está completamente conectada y dependiente de tu estado emocional estás creando un emprendimiento frustrado porque obviamente van a ver somos seres humanos no somos robots van a ver altos y bajos y yo me acuerdo que al principio fue como ok las empresas más grandes del mundo no paran ni desisten ni cierran cuando los CEOs están pasando por un divorcio o cuando están pasando por altos y bajos ¿verdad? Starbucks me acuerdo pensaba como a ver Amazon no cierra porque su CEO se divorció ¿verdad? sigue funcionando y esto me ayudó muchísimo a crear y cementar e implementar sistemas en mi empresa que le permitan a mi empresa en mi creación de contenido en mi creación de podcast en etcétera etcétera sistemas que le permitan sistemas de ventas que permitan que mi empresa siga avanzando y se siga moviendo más allá de y sin tener que ser 100% dependientes de mis niveles de energía y de mi estado emocional porque obviamente hubieron muchísimos momentos en los que estaba con una energía muy muy baja y entonces esto fue una de las cosas más poderosas que hice y también fue poder ver los frutos con respecto a todo ese trabajo interior también yo vengo trabajando en mi relación con el dinero y mi relación con abundancia por años y fue en esta experiencia esta experiencia iluminó muchísimas cosas con respecto al dinero que estaban ya sanadas y fue súper súper lindo poder ver los frutos de ese trabajo y eso es mucho de lo que vamos a hacer en el nuevo programa códigos de abundancia que by the way sale este a finales de este mes así que ya mismo les voy a dejar el link para que se puedan poner en la lista de espera y reciban el precio de pre lanzamiento en mi Instagram así que estén esténse atentas y atentos porque esto es para hombres mujeres para todo el mundo a mis stories de Instagram para que puedan ponerse y ganar prioridad porque hay cupos limitados así que en el nuevo programa de códigos de abundancia vamos a hablar muchísimo al respecto de nuestra relación con el dinero más allá de las cosas que están pasando en el mundo más allá de las cosas que están pasando en nuestra vida personal y más allá de nuestro estado emocional porque la abundancia y nuestra realidad financiera no solo se manifiesta cuando estamos felices y cuando estamos alegres y cuando estamos teniendo los mejores días sino tienen que estar cementados y programados en nuestro subconsciente en nuestro cuerpo en nuestro sistema nervioso más allá de eso y pueden y es posible y eso existe y eso fue una de las cosas más lindas poder descubrir que puedo crear una empresa que funciona y que es exitosa y que tiene un impacto más allá de eso y entonces eso viene de poder darte permiso de tener una historia de que puedes estar cumpliendo sueños y de que eres merecedora y de que es posible cumplir manifestar y crear tus sueños y crear empresas exitosas y tener un impacto y estar alineada con tu propósito más allá tú puedes decidir que viene de adentro que no depende de factores externos y esto también viene mucho con respecto a lo que vivimos con la pandemia ¿verdad? del 2020 poder decir entrar en ese victimismo no desde una obviamente hay cosas que no están en nuestro control pero hay un montón de cosas que sí están en nuestro control y hay un montón de cosas de las que sí nos podemos hacer responsables y estar tienes permiso de crear una empresa de crear un negocio que te sostenga a ti de que de que trabaje para ti no solo tú para ella y trabajar en ese esta experiencia también me ayudó a trabajar en mi relación con el dinero en mi relación con la abundancia en mi relación con el merecimiento en y eso fue hermoso fue súper súper lindo esas otras cosas más lindas que pasó que salió de este proceso es poder a ver poder darme cuenta y poder fall back on your training eres súper buena en lo que haces tus talentos la práctica que tienes la experiencia que tienes todos esos músculos que has usado y practicado día a día a día a día en tu vida profesional no desaparecen no se van tú puedes recaer sobre ellos puedes depender sobre ellos puedes saber que están ahí y que todo lo que cultivas y todo lo que siembras está ahí dando frutos y germinando y fortaleciéndose cada día que le alimentas cada día que le riegas cada día que trabajas en eso cada nunca 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 es desperdiciado nunca 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 es en vano y por último para terminar creo que nos fuimos muchos más que cinco pero igual el título se va a quedar igual pero otra de las cosas más hermosas que pasó que pasó que salió que creé y que pude experimentar es el fortalecimiento de las relaciones en mi vida y esto fue algo súper súper lindo y súper especial con respecto a mi familia con respecto a mis amigas y fue el poder recibir el poder apoyarme el poder recibir apoyo amor sustento de personas de mi vida esta experiencia sanó muchas muchas cosas con las relaciones en mi vida y si bien obviamente cerrar este ciclo significó que varias personas de mi vida salieron de mi vida una de las cosas más lindas también que obviamente tuvo su proceso de duelo y tuvo su proceso súper retador al mismo tiempo las amistades y mi relación con mi familia nunca 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 antes han estado tan bien tan saludables tan hermosas tan auténticas y tan sanadas porque creo que pasar por un proceso así te obliga a tener conversaciones incómodas te obliga a usar tu voz te obliga a hablar de tu verdad te obliga a hablar desde tu corazón bueno si eliges obviamente y eso fue algo que fui súper consciente de hacer y es algo que dio frutos tan 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 hermosos y quería que en este podcast como hacer énfasis en muchísimas de las cosas lindas que salieron de este proceso porque siento que no hay suficiente información y no hay suficiente suficientes narrativas de amor y de abundancia y de gratitud y de gracia con respecto a un divorcio y con respecto a finalizar relaciones con respecto a que coexista ese dolor y esa dificultad con regalos y milagros y magia y yo soy alguien que una de las debilidades y de mis heridas más grandes ha sido sentirme merecedora de tener y sentirme auténtica y sentirme vista y sentirme escuchada y apoyada por las personas de mi vida y venía de mí venía de mis historias venía de sentir que yo no era merecedora venía de como yo estaba showing up en las relaciones y esta experiencia me obligó a hacer un inventario muy honesto y muy responsable de en qué lugares no estaba siendo la amiga la hija la hermana que quería ser y que necesitaba ser para poder crear eso que decía que quería crear para estar en integridad para estar en mi autenticidad para estar en mi verdad y esta experiencia sanó tantas heridas de mi relación con mis papás con mis hermanos y con mis amigas y dio frutos espectacularmente lindos y también quiero hacer énfasis en que el apoyo que recibí el amor que recibí de las personas de mi círculo más íntimo es de las cosas y los regalos más hermosos que he experimentado en toda mi vida y wow 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 porque fue gracias en gran parte gracias a eso que pude atravesar y vivir esta experiencia con como lo hice así que este es un shout out a todas esas personas que saben quienes son porque fueron jugar un papel fundamental y al mismo tiempo va de la mano de poder hacer las preguntas de que me tengo que yo hacer responsable y que necesito cambiar yo dentro de las relaciones para que puedan florecer porque cuando tú cambias dentro de una relación la relación cambia por inercia y entonces hay relaciones en las que hay que poner límites hay relaciones en las que vas a tener conversaciones incómodas yo tuve muchas conversaciones incómodas y del otro lado hay tanta magia y tanto amor y la cantidad de amor que también puedes experimentar y sentir en procesos como estos son gigantes y estoy tan agradecida y me siento tan tan agradecida tan agradecida por eso porque las amistades las relaciones que he podido también crear en mi vida las relaciones que he podido crear las conversaciones las conexiones antes no lo hubiera no lo hubiese podido hacer no hubiera tenido el espacio no hubiese tenido la voz no hubiese tenido la responsabilidad para poder crear eso y sí me siento más yo más vista y más conectada con las personas más importantes de mi vida que nunca antes que nunca antes porque cuando tomas una decisión desde tu verdad y desde tu alma y desde tu corazón siento que todo cambia para mejor y todo evoluciona hacia esa autenticidad hacia ese amor hacia esa vulnerabilidad hacia ese respeto y creo que viene mucho desde ese lugar de poder honrar y respetar tu camino y entonces puedes ofrecer lo mismo a otras personas sin juicios sin puntos de vista sin solo desde el honrar y el respetar y también quiero decir que en estos momentos difíciles retadores profundos una de las cosas más lindas que puedes hacer para otras personas y esto me quedó súper marcado el poder que puede tener algo como un mensaje que diga te quiero mucho estoy aquí para ti de lo poderoso que es estar ahí para esas personas de la manera en la que sabes cómo y muchas personas me dijeron me expresaron que no sabían cómo estar ahí para mí y creo que es lindo e importante y me parece algo un regalo súper grande poder decir al menos en mi experiencia un solo estar ahí dejarle saber a la persona que estás ahí dejarle saber que le quieres mucho habla tanto y tan alto y es un regalo tan grande y puede tener un impacto tan gigante así que si conoces a alguien que está pasando por un proceso de un divorcio y no sabes qué hacer y no sabes qué decir di algo di algo y show up porque es algo tan retador y tan incómodo tan doloroso y tan complejo y un mensaje como ese o un detalle como mandar unas flores o un regalo o una llamada solo para saber cómo está la persona o si necesita algo puede ser gigantescamente grande y significativo y eso es algo que yo quiero ser súper consciente de estar ahí para entregar a las personas obviamente cercanas a mí pero también las personas que no son tus mejores amigas o tu familia íntima simplemente show up y decir algo tiene un poder y puede tener un impacto tan tan grande para otra persona nunca sabes por lo que otra persona está pasando por lo que está viviendo las dificultades y los obstáculos que está superando y tenemos este poder tan lindo de entregar amor de entregar abundancia de entregar cariño de entregar soporte de entregar apoyo y siempre va a tener un impacto tan 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 gigante así que eso es la primera parte de todas las reflexiones que he estado pensando no sé cuántas fueron pero escríbeme por instagram mi instagram es disa gracia si no me sigues y hablemos tengamos estas conversaciones creo que falta y hay un espacio muy muy grande para mejorar elevar mejorar expandir llenar de más menos juicio menos puntos de vista negativos y más honrar más respeto más alma con respecto a la narrativa de finalizar de relaciones y de las maneras en las que se pueden hacer creo que faltan más conversaciones expansivas con respecto al tema así que espero poder que esto sea como mi granito de arena hacia hacia esta conversación les dando un besote y que tengan un hermoso día un hermoso día un hermoso día un hermoso día de la narrativa de la narrativa de la narrativa de la narrativa Gracias.